Antes de empezar el video, les quiero decir que se suscriban y que dejen su like, porque si ustedes no se suscriben y no dejan su like, un perrito... ...perrito muere. Miles y miles de perritos mueren diariamente por personas como tú. No me mates, por favor. No mates, perrito sin defensa. Si das like y te suscribes, mañana en la mañana saldrá el sol. Así que ya sabes las consecuencias, ahora empecemos el video. Así que espero les guste, ríanse un poco porque tiene partes graciosas. Y chicos, recuerden que estoy regalando 10 M4s al nivel máximo. Que deben de hacer, lo único es ver el video completo y comentarme cuál fue su parte favorita y hasta participando. Lo importante es ver el video completo porque si no, no participan. Así que sin más que decir, pasemos a la rosa de Garena. Me acuesto con mis tres primas calientotas de Free Fire. Espero les guste y pues los amo, amor y paz para todo, gente bonita. No sé, qué está pasando. Tengo mucho sueño. Y es hora de ir a trabajar, le iré a decir a mi papá. Hola papá, es hora de ir a trabajar. ¿Me quieres decir algo? Ay no mames papá, tan chucu que sos, cómo te apesa el Anastasio. Voy a echar mi baño porque huelo muy feo. ¿Y esa música de dónde viene? Ah, es mi querida vecina. ¿Qué está haciendo mi vecina? Uy, está moviendo esa nalgotas. Ay mamasota hermosa, qué rico. Wow, cómo es que no la había visto. Oye vecina, qué guapa estás y qué nalgotas. Hola hermoso, yo soy tu vecinita y tengo antojo. Tengo calosa, calor en la chocha, mi guapetón hasta que me miras bailando. Yo todos los días me pongo a bailar para que tú me mires, estás bien guapo. Uy, muchísimas gracias señorita. Yo sé que estoy guapo pero usted se pasa de nalgona. Uy, yo me la como a besos y la nalgueo bien rico. Está demasiado bella, está muy bonita. Yo me la voy a comer a besitos ahorita mismo. Ya voy. Ahí está el marido atrás de ella. Creo que no lo ha visto. Le va a pegar un sucuentazo. Así te quería encontrar. Eres una calientota, como es que le estás bailando al vecino. Así que te enseñaré a respetar. Vecinito, le pido de favor que ya no vuelva a ver para mi casa. Que si vuelve a ver a mi mujer, le voy a reventar el hocico. ¿Cómo? A mí nadie me va a reventar el hocico vecino. Yo se lo voy a reventar en este momento. A mí nadie me falta el respeto. Ok, le voy a dar en su madre pues porque yo soy José Gámez el más mamado. Así que, vecinito, ahora sí me la va a pagar muy caro. Que en serio, nadie tiene que provocarme y menos golpear a una mujer. Solo la puede golpear en las noches. Ey, vecinito, ¿qué se cree usted? Así que respéteme, cabrón. Jejeje, cabroncito. Vecinita, ¿se encuentra bien o se encuentra mal? A ver, hágamelo saber. Mamazota ricota. Uy, está muy deliciosa. Gracias, papi rico. La verdad me salvaste de ese abusador. Pero dime, ¿la verdad te gustó yo? ¿O mejor te consigo unas amigas? Que por salvarme te quiero conseguir unas mamacitas. Pues la verdad es mejor que me consiga unas mamacitas porque usted tiene marido y no quiero problemas. Así que consígameles que yo ando ahorita bien calientote. Más caliente que el juego, fuego. ¿Cómo, es eso, de que mi hijito está enamorando a la vecinita, y yo que le llevo ganas, le iré a decir que nos vayamos a trabajar, que esa vecinita se lo quiere llevar para otro lugar. Bueno, pues mi chico guapo, vámonos, te presentaré a mis tres amigas, están buenotas. Ah, ese viejito es tu papá, ¿verdad? Creo que te viene a traer. José Gámez, ¿qué estás haciendo con la vecinita? Apúrate que ya nos vamos a trabajar, nos esperan los troncos, hay que ir a cortarlos. Papá, ¿no ves que estoy coronando con la vecinita, pues? Me va a conseguir tres chicas, pero bueno, vamos a trabajar porque si no trabajamos, no comemos. Vecinita, pues nos vemos a ratico, me caeré con la gana de las chicas. José Gámez, yo te iré a buscar con las chicas, que quiero que te hagas hombre, lastima que no me quiso a mí, que yo soy la vecina caliente y tengo antojo. Ahora voy por mis tres bichotas, hola hermosa, ¿cómo están? Les traigo una noticia, ah, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Ah, troncha palos, ¿te echaste la harina en la cara o qué paso? Te ves feísima. Respeta el flow, no es harina, es el mejor maquillaje y me veo toda una bichota, y ando bien caliente, así que dime a dónde nos vas a llevar, que nosotras tres andamos con ganas de un papi rico. Pues yo les tengo un papi, que las va a poner así, entonces si quieren conocer a su víctima, vamos por él, y lo llevamos a una fiesta. Trabajen duro, corten los palos, que con este dinero vamos a ir para donde las cariñosas, José Gámez hijito ¿cómo vas en tu trabajo? Veo que le echas muchas ganas, la verdad te quiero decir que te daré descanso, porque en esa piedra, están cuatro nenas, y te están viendo, salud a las y a este hombre. Miren chicas, ahí está, el papi rico que les dije, está bien buenardo, él es nuevo en esta ciudad y se los voy a dejar a ustedes, hola José Gámez, acá te tengo a las chicas que te prometí, así que dile la verdad, ellas quieren bailar contigo y luego te llevarán a su casa. Pues está muy bien, están muy hermosas, y pues yo también quiero bailar con ellas, pero antes quiero que me las presentes, pues porque ando muy emocionado, por favor preséntamela así, por favor. José Gámez, mire ella se llama Troncha Palos, es adicta a los palos largos, ella se llama Motosierra 3000, porque no deja palo parado, y ella se llama Troncha Troncos, porque es adicta a los troncos gruesos y negros. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Gracias por presentarme a esas mamasotas, están muy hermosas, wow mamacitas, me encantan demasiado, me las voy a comer a besitos, delicia, uy, ay papá, mira estas nalgonas, pues creo que vamos a ir a bailar y ustedes pueden hacerme lo que ustedes quieran, señoritas guapas y nalgonas. Hola guapo, yo soy la Troncha Palos, y tú estás bien guapo, la verdad nosotras somos tres hermanas, y queremos que usted nos acompañe a casa, vamos a ir a ver Netflix, y la vamos a pasar bien. Bueno, pues hay que ir a ver Netflix, y la quiero pasar súper bien con ustedes, uff, usted está súper hermosa, qué tetotas, uff, vea ese calzonón que cargo su mata pasiones, ¿verdad? Ya mi hijito se está haciendo hombre, pero yo quiero que me comparta de esas tres mujeres, que están bien guapas, así que lo voy a seguir. José Gán es mi papi rico, vámonos ya es hora, te daré una sorpresa, y no te asustes, lo que cargo en la cara es maquillaje, no soy payasa. Con que ahí van mis tres hijitas, no puedo creerlo, van con mi sobrinito, quizás se acaban de conocer, y van para mi casa, qué bueno que se lleven en familia, ah pero me da miedo porque hay una frase que dice, a las primas se les arrima, por eso iré a vigilar. Y yo que pensaba que mi hijito, le gustaban los hombres, pero veo que es un macho, ah, 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 pero no sé si se está cuidando, yo quiero probar esas nenas, están bien deliciosas. Ay mamacita, oh, me vengo, oh, me vengo, estoy más caliente que el fuego, oh, me vengo, oh, ay, ¿qué quiere usted señorita? ¿Quiere que le haga algo rico o qué pasa? Dígame. Papi rico, te tengo una mala noticia, dicen mis hermanitas que no sienten nada, eres team sangre, o no tienes chorizo, porque ni cosquillas hemos sentido, pero mejor tócame con tu mano, y creo que se sentirá mejor. Ok baby, yo te voy a tocar como tú quieras, que andamos bien, hops, 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 ey, te voy a tocar el culito. Uy, el culito, te toque el culito, jaja, que riquito, delicioso. Me alegro mucho que mi hijito, se está haciendo macho, dale hijito. Ah, 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 ¿qué es lo que veo? Son mis hijitas en la cama del delicioso, yo creo que mis hijitas están con su primo, no creo ir a ver. Ah, ah, ¿qué haces con tu prima tonto? Es tu prima, no sabías pues, pero te voy a matar gran tonto, si las embarazaste, te voy a matar. ¿Qué? Es mi prima, son mis primas, ella es mi tía, no puede ser que he hecho, creo que las embaracé, o no sé, o no sé. Bueno pues, culo dormido no tiene dueño, me la voy a comer a las tres, están bien ricolinas, ahora si serán mías, guapas. Bueno señoritas, ¿ustedes qué hacían con su primo? Si las dejo embarazadas, lo voy a matar. Mamá, no sabía que era nuestro primo, creo que nos embarazó. ¿Y esos disparos? Escucho disparos, escucho muchos disparos, ¿dónde estarán los disparos? ¿Quién será que me anda disparando mi casa? Oye, ay, eres tu primo, ¿qué quieres? Baja primo, soy yo, solo quiero decirte algo, no te haremos daño, solo quiero informarte que tus primas, están embarazadas y te va a tocar hacerte cargo, pero te daremos un regalito. Chicos empiecen, toma, 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 aprende a respetar a tus primas, así que mañana te las vengo a dejar, y te haces cargo de ellas. Y usted señor no se meta que su hijo es un poco hombre, vámonos chico ahí viene la ambulancia, no queremos meternos en problemas. Doctor gracias por venir, levántelo curelo, llévelo a la cama, espero que no se muera, la verdad no pude ayudar a mi hijito, pero yo sé que la rosa de Garena me va a hacer un milagro, rosita de Garena, te pido de favor que cures a mi hijito, y que le des una lección de vida a esa gente que golpeó a mi hijito. Espero me escuches y me ayudes, que no quiero que mi hijito tenga tres niños. Ah, a este chico le faltan los dos huevos y le falta el pepino, este chico tiene panocha y no tiene tilín, ah, no puedo creerlo, entonces este chico no puede embarazar a nadie, le iré a decir al señor, señor su hijo no tiene NP, así que no puede tener hijos, revíselo ya va a ver. Oye, ¿por qué se burlan de mí? Oye papá, ¿por qué te burlan de mí? Ya me revisaron, ¿verdad? Se dieron cuenta de que yo no tengo choricín, lo que yo tengo es panochín. Pero no es mi culpa, es tu culpa papá, tú, 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 tú me hiciste así, y yo quería choricín, así que escucho que están disparando, ¿quién es? Papá, explícales a estos desgraciados o tú, doctor, explícale qué pasa aquí, que esos hijos no pueden ser míos, no son míos y no son míos, ¿ok? Señores acá tengo el doctor, y él les va a explicar que mi hijito no tiene chorizo, él tiene panocha, así que los hijos que espera esas mujeres no son de mi hijito. Hijito creo que tiene razón, yo recuerdo que ese sobrinito no tenía NP, ustedes chicas de quién están embarazadas, para dónde van desgraciadas, y una disculpa José Gámez, esas chicas nos mintieron, y la verdad mejor nos vamos, estamos pasando vergüenza, y vamos a buscar a mis hijitas, que les zampare una vergüenza. Ay, qué felicidad siento, pero no entiendo de quién están embarazadas mis primas, nunca lo sabremos, será un misterio esos embarazos, papá, te amo mucho. Chicas, la verdad, no sé de quién estemos embarazadas, así que si ustedes que están viendo el video, me dicen de quién estamos embarazadas, van a participar por un M4, a nivel máximo, pero bueno, os vamos a celebrar, que estamos embarazadas. Chicas, la verdad, no sé de quién están embarazadas, y queremos bailar.